Por eso me elegí mil veces, he cambiado de número, cambiaba de domicilio, se averiguaba. Pamela Franco luego de revelar que tuvo una relación con Cristian Cueva, confesó que también el futbolista la acosaba y que la llamaba en todo momento, por más que ella cambiara de número. Además Pamela Franco confesó que se sentía ilusionada al estar con Cristian Cueva. Él era el que siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. No, yo entiendo esa parte, pero cuando uno quiere ponerle punto final a algo, dice no quiero más o no quiero esto. Sí, pero ya se habían involucrado, había un tema de, no sé, yo también se podría decir que en ese momento me sentí ilusionada. Pamela Franco también mencionó en qué momento decidió ponerle punto final a esto y fue cuando Cristian Cueva también la engañó, y no solo una vez, sino más de cuatro veces. No era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. Entonces ya yo comprendí que no era lo que yo se sentía en ese momento, o lo que yo quería en ese momento, porque la única que se estaba haciendo daño, la única que se estaba pensando toda esta tontería era yo, porque había otras personas que también jugaban el mismo papel. No era la novela de los dos, era mi novela, porque yo creía que lo que él me decía, que no estaba, que esto, que lo otro, pero era supuestamente en este, en esta novela de tres se podría decir. Pero yo, ¿por qué ya me comienzo a alejar, alejar, alejar? Porque yo me doy cuenta que no era yo, no era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. Entonces ya yo comprendí que no era lo que yo se sentía en ese momento, o lo que yo quería en ese momento, porque la única que se estaba haciendo daño, y la única que, o sea, que se estaba pensando toda esta tontería era yo, porque habían otras personas que también jugaban el mismo papel. Y es ahí donde yo ya me comienzo a alejar por completo de él. Claro, pero lo que escuchamos ahorita es que tú estás hablando por ti, es válido también. Pero también habían terceras personas aquí dañadas, que en este caso es la esposa. Lo sé, María Pía, y hoy más que nunca lo sé, lo acepto, por eso es que yo estoy sentada acá diciendo una verdad que sinceramente a estas alturas no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque no es algo de mi vida que me ponga orgullosa, es algo que me avergüenza absolutamente y que lo he llevado cargando todo este tiempo. ¿Muchos años? Muchos años, sinceramente. Y que no me había soltado por completo, porque esta mochila la vengo llevando hasta en la relación con Cristian, y él lo sabe. Entonces, yo acepto mi error, no tengo justificación. Yo, hace muchos años, cometí la peor decisión de mi vida. Así sea que haya estado mal emocionalmente, que me haya pasado lo que me haya pasado, no me justifica. No, nada. Lo acepto, yo lo acepto. Y también sé que hubo personas lastimadas. Y hoy, que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho mejor, mucho más. Y por eso, a mí no me hace ni más ni menos agarrar y mirar a la cámara y de decir que sí me equivoqué. Y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento. ¿Tú entiendes en ese momento lo que ella sentía? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? A veces, uno en ese momento no mide las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Uno es una chiquilla, inmadura, emocionalmente puedes estar sin autoestima, tantas cosas que pueden hacer. Pero la verdad es que nada es justificable para cometer un error de esa magnitud. Pero también, María Pía, o sea, yo acepto mi error. Y por eso lo digo, pero también tengo que decir que si yo no lo he dicho antes, como muchos otros programas han dicho, pero que lo diga, que lo diga. ¿Por qué decirlo a estas alturas? Si cuando pasó, las personas involucradas siguieron su vida y estaban bien. ¿Para qué salir yo, que en ese momento era una desconocida, a malograr más la felicidad de otras personas? Pero ya que a estas alturas lo ventilaron, quisieron que se sepan, no tiene razón a que se oculte más. Y por eso nuevamente, yo acepto mi error y pido disculpas directamente a la persona afectada que es la señora Pamela López. Espero que... Y a sus hijos y a las familias, porque son muchas las personas que sufren alrededor. Y a su familia y también a la mía, porque mi familia no estaba enterada y se ha visto últimamente enredada en cosas que sinceramente me duelen un montón. Que por mi culpa, en esos tiempos, tenga que arrastrar hasta este momento a mucha gente que no tiene nada que ver. Es solamente mi error. Lamentablemente, Pamela, cuando uno toma malas decisiones, son las cosas que nos tocan asumir. Yo sé que no es nada fácil estar aquí diciendo todo lo que estás diciendo porque a ti se te ve segura en el escenario, se te ve imponente. He visto tu participación, escuchar tu testimonio, obviamente. Me sorprende que en este lado, ¿no?, personal, seas tan vulnerable. ¿Y por qué no tuviste las agallas de decirle a Christian Cueva en ese momento, no, basta, se acabó, no quiero más? ¿Por qué se te complicó tanto? ¿Cómo se dice? Me metí en un juego que cada vez estaba más y más y más y más grande que no podía parar, que no pude parar. Ya se iba avanzando. Él con sus actitudes. ¿Él te ha ayudado de alguna manera económicamente? No. Porque se habla de un departamento, se habla de un carro, se habla de los viajes, de las compras. Quería bueno aclarar ese tema. Lo único que pagó fueron los viajes. Así. Los pasajes. Los pasajes. Después a mí no me ha dado ni un sol. Ni un sol. No ha pagado nunca un departamento. No, 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 yo no tengo nada. Que me saquen si quieren que me investiguen, ¿qué tengo en mi propiedad? Por favor. Regalos, carteras, zapatos, no sé, una joya. No tengo nada. Nada. De él. Nada, 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 nada. A ver, ¿no te pagó el departamento? ¿No te dio regalos? No, me dijeron que él a mí me había comprado un departamento. Desde hace tiempo era que me había comprado. Él a mí no me ha comprado un departamento. ¿No te ha pagado ningún alquiler de nada? No, tampoco. Ok. Ahora, tú dices por qué sacar este tema a la luz. Yo particularmente creo que han habido algunos episodios y algunos sucesos que obviamente han alertado a Pamela López, ¿no? Por ejemplo, lo que ella encuentra en su celular, ¿no? Las llamadas, esa llamada que se da con tu amiga, un depósito de 280 soles. Es, ¿por qué no aclaramos eso también de una vez que la gente tiene muchísimas preguntas? ¿Ha habido un vínculo actual o hacia finales del año pasado con Cristian Cueva o en algún momento de tu relación con Cristian Domínguez? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.